Tu y yo y sigue siendo tu mi amor eterno y yo te amo cada día Tu y yo y sigue siendo tu mi sueño eterno y yo el dueño de tu corazón Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos al mundo desafiamos subimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría pero aquí estamos amándonos Tu y yo y sigue siendo tu mi amor eterno y yo te amo cada día más Tu y yo y sigue siendo tu mi sueño eterno y yo el dueño de tu corazón Tan solo con mirarte se estremecen los hilos de mi alma Tan solo por besarte daría mi vida en un instante Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría pero aquí estamos amándonos Tu y yo y sigue siendo tu mi sueño eterno y yo el dueño de tu corazón Tu y yo y sigue siendo tu mi sueño eterno y yo el dueño de tu corazón Mi amor eterno y yo el dueño de tu corazón Mi sueño eterno y yo el dueño de tu corazón Tu y yo y sigue siendo tu mi sueño eterno y yo el dueño de tu corazón Y yo y sigue siendo tu mi sueño eterno y yo el dueño de tu corazón A mi fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Tu y yo y sigue siendo tu mi sueño eterno y yo el dueño de tu corazón Tu y yo y sigue siendo tu mi sueño eterno y yo el dueño de tu corazón Y sigue siendo tu mi sueño eterno y yo el dueño de tu corazón Y sigue siendo tu mi sueño eterno y yo el dueño de tu corazón Se muestra mi sueño eterno y yo el dueño de tu corazón Tú y yo, y sigue siendo tú, mi amor eterno y yo, te amo cada día más Tú y yo, y sigue siendo tú, mi sueño eterno y yo, el dueño de tu corazón Tan solo con mirarte, se estremecen los hilos de mi alma Tan solo por besarte, daría mi vida en un instante Yo sé, que nadie, pensó que nuestro amor, duraría Pero hoy, aquí estamos, amándonos Tú y yo, y sigue siendo tú, mi amor eterno y yo, te amo cada día más Tú y yo, y sigue siendo tú, mi sueño eterno y yo, el dueño de tu corazón Tú y yo, y sigue siendo tú Mi amor eterno y yo, te amo cada día más Tú y yo, y sigue siendo tú, mi sueño eterno y yo, el dueño de tu corazón Al fin, llegamos a la cima del cielo por amarnos ¡Soy alrededor! Gracias por ver el video.